Un saludo tengan todos, ya aquí lista y preparada para comenzar un nuevo día. Hoy es el primer día que llevan después de dos meses para ir a la escuela. Quiero llevar al niño a la escuela y hacer unos mandaditos. Para el que no te conoce, mi nombre es Yanis Ley, aquí en este su canal, Yanis Ley de todo un poco. Suscríbete, si no te has suscrito, déjenme hacer un like y su comentario. Ya por aquí, ya yo hice mi café, así que vamos a tomarnos un buchito de café y seguir con los preparativos de las cositas de Joan. Bueno, ya aquí, como les iba diciendo, ya yo hice mi café. Bien, esta es mi casita que yo la tengo aquí siempre para mí. Así que, te brindo. Vamos a ver, ya yo lo voy a levantar ahí, voy a preparar la lechita. Preparada no, ya se la tengo preparada. Solamente es calentársela. Gracias a esa suscriptora que le dije, que ella me dijo, Yanis Ley, a la lecha sí, y ya no tiene que estar todas las mañanas haciéndole a la lecha el niño. Y dice que así, dice no, que ya, una mejor consistencia, que coge más sabor, y bueno, ya con la leche preparadita, solamente es calentársela. Y ya. Gracias a esa suscriptora que me dijo que hiciera la lechita así. Muchas gracias. Y la hice como ella me lo dijo. Solamente es calentarla. Y aquí ya le estoy calentando la leche para que él desayude. Mientras tanto, por aquí, no se fijen que yo, ahí es donde yo pongo los calderos después que los friego por la noche, para que se me escurra. Ya tengo aquí, miren los libros que, que lindo. Unos libros nuevos, ya son libros separados. Estos son los que tocan hoy de clase. Las libretas están forradas, ¿ves? Pero los libros, ellos dijeron que, que no se podían forrar porque eran nuevos. Y ya lista, la mochila de, de su escuela. Ahora lo que me queda es, eh, hacerle la merienda. Que de merienda, ustedes saben, el baile de la escuela, pero la merienda que él va a llevar, es merienda de su dieta normal. Él va a ir de la escuela, no va a poder hacer educación física. Y, bueno, yo lo que le tengo son dos mandarinas. Es lo que va a llevar, eh, el juguito, que le hice un juguito natural, de guayaba, con poco azúcar. Y, mmm, dos platanitos. Él no puede comer pan todavía, él no puede. Así que, ir a la escuela, sin hacer educación física, sin hacer esfuerzo físico, y con su dieta. Así que, ya saben. Y aquí, ya yo tengo preparadas, las dos mandarinas, yo se las pelo, se las meto en esta cancharrita, y los dos platanitos. sacrificarse. Imagínense ustedes, que cada libra de mandarina, cada libra de mandarina, aquí, ahora, en este momento, está, en 200 pesos. Pero, es lo, lo mejorcito, que el niño puede, llevar a la escuela. Así que, esa es la merienda, que le toca al niño, por ahora. ya nos vamos. la mañana está, pésima. Miren para esto. Así que, ya saben. Ya el chico, va a parar a la escuela. Miren como amaneció el día hoy. Parece que es un frente frío. Mira mi bebé ahí. Y ahora ya nos vamos para la escuela. Miren. 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 Ya lo dejé ahí en la escuela. La pena que él tenía, era de llegar a la escuela. Pero bueno, ya se quedó bien. Casi me boto de la escuela. Ya era el grandecito. Y, ya él, próximamente, ya todos los días que vienen ahora, él, viene solo. Así que, acompáñenme, que voy a seguir haciendo mandaditos. Y, seguimos. Bueno, lo que voy a hacer ahora, ya estoy aquí en la casa, ya llegué. Voy a, a llevar ahora a la perrita, a la veterinaria, que es del sábado. Está malita, y, y, la tengo que llevar al médico. Así que, acompáñenme, para ver, qué es lo que tiene la perrita. Pasó sábado, pasó domingo. El sábado nadie trabaja, el domingo tampoco. Y, hoy lunes la voy a llevar. Después que lleve el niño de escuela, voy ahora a la veterinaria. Ya voy con ella a la veterinaria. Pégate luna. Pégate luna. Pégate baby. Pégate. Pégate pégate. ¡Suscríbete! 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 No es fácil, un animalito está enfermo. Ella, él me la inyectó con los parásitos, me la inyectó con antibióticos, pero ella sí con los pus, ensuciando sangre, y ahora él le puso, no sé, ¿qué será? Sí, y a veces, parece que no sé, nos retiene la comida, y a veces, no, vómitos no, pero sí, mastica en vano, a ver, yo le pongo la comida, y como que ella hace así como... Y a veces, la caca, la hace como, a ver, como un hígado. Mira, yo tengo un par de guantes aquí. ¿Él la revisó? ¿Eh? ¿Él la revisó? Él no me la revisó, al final. Yo tengo un par de guantes aquí para si quiere andar ahí. ¿Y el apetito tiene? El apetito come. Come de todo. Esa es la lástima que me da. Y se sale, entonces, él amanece, mire, amanece con agua, allá atrás parece que se le moja ahí o tiene sangre. ¿El parido alguna vez? Dos veces. Pero no sé por qué tiene que ver el... ¿Vómito no? Vómito. Ay, niña mía. No sé qué tiene que ver el... Eh... Y unos pujos. ¿Qué le pasa a la niña? Y pero sí come y tiene apetito y todo. Y quiere y no puede y cuando la hace no es una normal, es finita, así como si tuviera problemas ahí. Finita. Tranquila, tiene un tumor. Tiene un tumor. Tiene un tumor, no lleva operación. No se puede hacer nada. Está muy profunda, sí está muy profunda. No? Es casi, es casi todo el resto. ¿Todo el resto? ¿Y qué se la puede hacer? ¿Sacrificarla? Bueno, yo, en mi mano, es que eso involucra tu aspecto, que tú que a la hora de hacer una cirugía, ¿qué? Como no se ruye, no se salva. Si tú quieres una segunda opinión, puedes ir a su hogar, en una vida, que la tengo allá, pero... Que va, yo no tengo recursos, y nada más me parece, ojalá. ¿Qué quieres, entonces, esperar? ¿Vas a sufrir, entonces? Si. Eso pasa mucho en los periodistas. Es como un tumor ahí en la red, porque empiezan a echarme una cajita que pese un DAPI, que indica... Si, eso mismo. Sí. Es un tumor rectal. Pero a la hora de operar eso, ¿de qué forma? Si lo vas a extirpar, tienes que cortar el recto completo. Entonces, ponerla seguro a hacer caca por un lado. Sí. No hay tampoco medicamento que actúe ahí, porque la intestina no te va a recuperar eso. Porque ella debe estar pasando unos dolores. Sí. 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 lo que tiene el luna es malo hice todo lo que puse y que voy a hacer y